Hola, bienvenidos a la cuarta clase de Evolución Estelar para estudiantes de Física en la Facultad de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Martín Folma. Como de costumbre, comenzamos haciendo un recuento de lo que discutimos en la clase pasada. Y básicamente la primera semana estuvimos hablando de las ecuaciones de evolución estelar y nos quedaron varias preguntas sin responder y en la clase pasada pues comenzamos a responder esas preguntas. Entonces una de las preguntas era si el sistema de ecuaciones original que discutimos la semana pasada, que vendrían siendo estas ecuaciones acá, eran suficientes para describir completamente el sistema y la respuesta era que no, nos hacía falta al menos esta ecuación. Y en términos globales recordamos que en el equilibrio hidrostático teníamos estas relaciones que habíamos también derivado en la semana anterior, el teorema al virial y la ecuación de la luminosidad de la estrella. Y pues la clase pasada también respondimos la pregunta de cómo estas dos ecuaciones se comunican entre sí, entre comillas, y eso estaba dado por la ecuación de la energía total, que es como una generalización de la ecuación de la luminosidad que tenemos acá. Esta clase la comenzaremos con un punto que quedó pendiente en la clase pasada, pero que es un punto clave, que es el de las escalas de tiempo características en las ecuaciones de evolución estelar o en términos generales, cuál es la escala de tiempo que termina, por ejemplo, la vida de una estrella. Es una pregunta muy difícil de responder y que tomó décadas para los astrofísicos desde hace, perdón, tres siglos en responder. Pero desde el punto de vista de lo que hemos estado discutiendo en las clases de la semana anterior y de esta semana, les quiero presentar el tema de las escalas de tiempo pensando en términos de las suposiciones que hemos hecho a lo largo de las clases. Por ejemplo, el equilibrio electrónico estuvo presente de principio a fin en las clases que dimos la semana pasada. Y la justificación de esa suposición es simplemente observación. Sabemos que las estrellas son estables, que el Sol, la estrella más cercana, estable en periodos largos de tiempo. Bueno, la pregunta ahora como que nos hacemos como físicos que somos, ¿qué significa largo? Y de eso se va a tratar la discusión de las escalas de tiempo características. Antes de meternos lleno con las ecuaciones de evolución estelar y extraer la información que necesitamos con respecto a las escalas de tiempo, aquí les menciono ya cuál va a ser el resultado. Y es que dentro de las ecuaciones van a aparecer tres escalas de tiempo que se pueden extraer de manera natural. Y estas son la escala dinámica, la escala de Helmholtz y la escala nuclear. Y ya iremos viendo el significado de cada una de ellas. Comenzaremos con la escala de tiempo dinámica, que es la escala de tiempo que se extrae de manera natural de la ecuación de movimiento. Y de cierta manera es la más fácil de entender, puesto que involucra conceptos de física newtoniana que aprendimos ya en física 1. Entonces, en la ecuación de movimiento, como recordarán, es simplemente el diagrama de cuerpo-libra sobre un elemento de masa de la estrella. A mano derecha tienes la sumatoria de la fuerza, a mano izquierda tienes la aceleración. Y en este caso, pues, consideramos el caso en que las fuerzas no están balanceadas. ¿Qué pasa si las fuerzas no están balanceadas? Vas a tener un término de aceleración, que lo voy a escribir a continuación, De la siguiente manera, un término de aceleración que va a ser del orden de una distancia que la escala de longitud más natural en la estrella, obviamente su radio, dividido por una escala de tiempo dinámica que determinaremos a continuación. Entonces, si las fuerzas no están balanceadas, significa, por ejemplo, un caso es que el término de la presión es mucho más pequeño que el de la gravedad. O algo más pequeño, no tiene por qué ser mucho más pequeño. Pero lo que podemos, no es una igualdad, podemos equiparar este término con el término R, el cuadrado, perdón. La fuerza que actúa sobre el elemento de más. Entonces, ya aquí estamos, ya tenemos una fórmula súper sencilla para estimar esta escala de tiempo. Entonces, esta escala de tiempo va a estar determinada por 1 y entre G, M, R, el R al cubo que aparece acá. Podemos ponerlo acá. Esto no es una igualdad. Esto es simplemente un estimado. Y esto es, ahí puedes añadir los factores de orden 1, como 4 pi, por ejemplo. Esto es simplemente G por la densidad promedio de la estrella. Y cuando evaluamos numéricamente, esto, la escala de tiempo la definiremos de esta manera. Ahora sí es una igualdad. Ahora, para una estrella como el Sol, te das cuenta de que esto es al orden de los mil segundos. Suponemos poner una raíz cuadrada acá del radio, dividido entre un radio solar, al cubo, y acá vendría la masa. Esto es una escala de tiempo sumamente pequeña. Y pues ya evaluaremos las consecuencias de esto. Bien, en la tarea estará más claro por qué este tipo de estimado tiene sentido. No es algo muy matemáticamente riguroso, pero ya en la tarea lo veremos. Lo que más me interesa discutir en esta parte de la clase es la interpretación de ese resultado de los mil segundos en la escala de tiempo dinámica. Mil segundos es más o menos como 15 minutos. Y ese es el resultado en el caso del Sol. El hecho es que son escalas de tiempo mucho más pequeñas que la vida de una estrella, ¿no? Como bien es conocido. La interpretación que le podemos dar a esto es que cuando existen cambios, o cuando se observan cambios en la estructura de una estrella en escalas de minutos, estos, pues tenemos la gran sospecha que son dinámicos. No hemos calculado, no hemos obtenido de las ecuaciones las otras escalas de tiempo, veremos que son mucho más largas. Entonces, por ahora las ecuaciones me dicen que si hay algo que ocurre en escalas de minutos, esos cambios son dinámicos. Esos cambios son debidos a los imbalances de fuerza en las estrellas. Y estos cambios pueden ser estructurales, por ejemplo, una explosión que ocurre a lo largo de 20 minutos. El ejemplo es una supernova, que son eventos que pasan en escalas de tiempo pequeñas, muy pequeñas en comparación con su tiempo de vida. Pero también, que es el caso más general, pues estos cambios son oscilatorios, que son pequeñas perturbaciones, o pueden ser grandes, pero ubicadas en ciertas regiones de la estrella. Y pues uno las considera como perturbaciones al equilibrio de la estática. Pero la mayor consecuencia, el corolario que uno puede extraer de estos estimados, es que el teorema del virial tiene que ser válido siempre. Porque si se viola el teorema del virial, tendrías un cambio estructural, una explosión, o algo por el estilo, algo que te cambia la estructura de la estrella completamente en una escala de tiempo que sabemos en la que la estrella es estable. Ok, entonces ahora vamos a una escala de tiempo, a la escala de tiempo de Kelvin Helmholtz, que es mucho más larga que la escala dinámica, como veremos. Entonces, la primera suposición que hacemos es que las fuerzas están balanceadas, entonces por eso taché aquí el término de mano izquierda en la ecuación de movimiento. Y ahora considero la ecuación de energía, y voy a tratar de extraer alguna escala de tiempo característica de esa ecuación. Bueno, para ello, la manera más sencilla es integrar, integro la energía de la misma manera que hicimos en la clase pasada, esta vez tomando en cuenta el teorema del virial, de manera que la energía que aparece acá está dada por la energía interna, es el virial. Y la segunda suposición que hacemos es que no existen otras fuentes de energía más que la propia gravedad del sistema. Entonces, tenemos una ecuación muy sencilla de energía, es que ahí además como se satisface el teorema del virial, esto, por ejemplo, si es un gas ideal, gas ideal, ¿no? Esto es menos U. Menos U, déjenme revisar si estoy en lo correcto, porque a veces hay un factor de un medio, siempre se me olvida, es menos U, en el caso de un gas ideal. Y la ecuación, pues, es conceptualmente complicado. El hecho de que uno tenga esta ecuación de E de T igual a menos la luminosidad, supongamos que tienes un caso de luminosidad constante, la ecuación te está diciendo que la energía total de la estrella tiene que disminuir, porque la luminosidad es definida positivamente, no una cantidad definida positiva. La energía tiene que disminuir, pero para que disminuya la energía, la temperatura tiene que aumentar, y para que aumente la temperatura, la estrella se tiene que contraer. Y la contracción de la estrella significa que va a haber una variación en la cantidad R, que si vemos la ecuación de movimiento, estamos despreciando. Entonces, esto es difícil, puedo entender que sea difícil de digerir, pero no se contradice en lo absoluto. Lo último que dije, de que los cambios de la contracción pudiese ser problemático en cuanto a la evaluación del teorema del virial o este cero que tenemos acá. Pues resulta que sí, ciertamente la derivada, la segunda derivada del R respecto a T va a existir, va a ser distinta de cero, pero va a ser muchísimo más pequeño de lo que tienes a mano derecha. Bueno, tomando esto, uno puede hacer el estimado de cuál es la... simplemente integrar esta ecuación, entonces uno tiene que la energía de U, que esto, en el caso del gas ideal, esto es un medio del virial, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el virial tiene que ser el... es del orden de la energía total que tiene la estrella, va a ser el orden de la luminosidad por una escala de tiempo en la que, según Kelvin Helmholtz, la estrella va a morir. Porque en ese entonces no se conocía... Einstein no había propuesto su teoría de la reactividad que relaciona la masa con la energía y era natural, esta es la solución más natural que existía y que a uno se le... pudo haber ocurrido de cuál es la escala, el tiempo de vida o la escala más natural para estimar el tiempo de vida de una estrella. Ok, calculamos entonces esta fórmula, Tau es Omega dividido entre la luminosidad. Podemos obviar cualquier término de orden 1, entonces la fórmula se vuelve más sencilla y la podemos calcular numéricamente te da 10 a la... alrededor del orden de magnitud es 10 a la 15 en el caso del Sol. Entonces, fíjense lo importante que es tener mediciones precisas de la luminosidad en este caso en comparación al caso anterior a la escala de tiempo dinámica no hablamos de luminosidad en lo absoluto, en este caso sí. Y no estamos partiendo de primeros principios, acá estamos utilizando las observaciones, lo observado, los órdenes de magnitud apropiados para luminosidad, radio y masa de una estrella para determinar una escala característica de tiempo dentro de las ecuaciones de evolución estelar. Y esta escala, como ven, es un número muy grande cuando lo transformo a años te da alrededor de 30 millones. y ciertamente esto es muchísimo mayor que 15 minutos que era la escala de tiempo dinámico que obtuvimos en las láminas anteriores. Sin embargo, esta escala de tiempo sigue siendo muy pequeña en comparación al tiempo de vida de una estrella. Ponemos tiempo de vida. Y esto era conocido incluso en la época cuando toda esta teoría de evolución estelar fue construida. plantearon las ecuaciones de evolución estelar por primera vez y es una historia muy fascinante que los invito a revisar en Wikipedia y en las fuentes de confiabilidad. Pues involucra conceptos y elementos de la geología e incluso de la biología. En ese entonces la teoría de Darwin de la evolución estaba en su apogeo. Es una historia muy fascinante. Y finalmente para resolver esa controversia de cuál es la escala más larga la escala de tiempo más larga en el problema de evolución estelar visto visto que la escala de tiempo de Kelvin Helmholtz se quedaba corta con respecto a lo que uno se imaginaba que fuese el tiempo de vida de una estrella pues invocamos conceptos de física nuclear que fueron desarrollados en la primera mitad del siglo pasado. Y bueno la derivación de la escala de tiempo nuclear es un poco no hace contacto directo con las ecuaciones de evolución estelar recuerden que para determinar la el tiempo la escala de tiempo dinámica utilizamos la ecuación de movimiento para determinar la escala de tiempo de Kelvin Helmholtz utilizamos la ecuación de energía en la tarea veremos cómo podemos obtener esta escala de tiempo nuclear utilizando la ecuación de cambios de composición pero para simplificar la derivación al final uno puede comprobar la comprobación es complicada pero es en principio posible se puede comprobar que la línea de razonamiento que haremos a continuación la que escribimos que el tiempo de la escala de tiempo nuclear es básicamente está dada por esta fórmula esta es la cantidad si la estrella emite luminosidad constante constante su energía toda su energía en un tiempo t nuclear entonces uno va a tener que esto es prácticamente del orden voy a poner del orden de la masa de la estrella por la velocidad de la luz al cuadrado utilizando la equivalencia de energía y masa de Einstein esto claro aquí hay factores que son mucho aquí uno pudiese poner un factor f que es del orden de uno en mil es como un factor de eficiencia y utilizando esta fórmula pues uno uno lo evalúa y uno tiene algo que es como 5 por 10 a la 17 segundos si uno evalúa aquí 10 a la menos 3 y esto es muchísimo mayor que el tiempo la escala de tiempo que hay en Helmholtz y muchísimo mayor que la escala de tiempo dinámica entonces ahí está una jerarquía de escala que pues será que utilizaremos ahora cuando hagamos simplificaciones en las ecuaciones y las ecuaciones resultantes en las que nos interesan solo los cambios temporales que ocurran en escalas de tiempo comparables con la escala de tiempo nuclear las las plantearé en la siguiente lámina y estas son entonces las ecuaciones que resultan de considerar solo cambios temporales en escala de tiempo o en la escala más larga el problema que es la escala nuclear entonces como pueden ver la ecuación de cambios de composición no cambia porque allí es donde se ven estos cambios en el tiempo pero la ecuación de movimiento y la ecuación de energía uno puede despreciar los cambios temporales porque ocurren escalas de tiempo nucleares esa es la forma de pensarlo la ecuación de continuidad queda igual ahí la masa se conserva también en escalas de tiempo larga y pues ya podemos saltar a la tarea en este primer ejercicio de la tarea se les pide que repitan la derivación del teorema del virial pero esta vez incluyendo la dependencia en el tiempo y uno pues en principio debería llegar a una una fórmula esta fórmula uno que es muy sencilla entonces lo primero es recordar que para derivar el teorema del virial lo único que uno necesitaba era la ecuación de movimiento pero si ahora uno incluye la dependencia temporal la ecuación de movimiento primero para que quede documentado movimiento la ecuación de movimiento se ve así uno entre cuatro pi r cuadrado la derivada r aquí ya estoy dividiendo la expresión usual de la de la ecuación de movimiento la cuatro aquí creo que me falta un juego queda verde esta es la ecuación de movimiento ecuación 1 el ro no iba porque está aquí en la masa confusión multiplicamos por el volumen que el volumen está dado por cuatro pi tercios del cubo multiplicamos por el volumen pues el primer término es un tercio r la aquí ya no podemos escribir esto de una vez como una derivada cuadrada de r respecto a m menos g m r acá un tercio y luego acá vamos a poner esto como menos p multiplicando la derivada parcial de p respecto a m obviando el término a la izquierda esto es lo que hicimos cuando veríamos el teorema del virial yo creo que por razones de espacio bueno por razones de espacio volvamos a terminar la derivación en la siguiente página pero podemos integrar entonces este es el paso número uno paso número dos es integr gramos desde cero en m desde cero a m la masa total y pues vamos a tener un término que se va a ver así integral de cero a m de m es igual a un tercio ya podemos escribir que esto es el virial este paso ya lo hemos hecho antes entonces esto lo escribo como d m este término que está acá si recuerdan hicimos la integración por parte entonces esto lo podemos escribir como b b en el valor entre cero y m da cero un menos que con el otro menos va a dar un más pues la integral de p de b a de m de m desde cero hasta m pero esto esto que está acá es simplemente un jacobiano ¿no? esto es igual a menos la integral de m perdón jacobiano esto es la el inverso de la de la densidad continuamos en la siguiente página entonces teníamos un tercio de la integral de m r la derivada de la velocidad de expansión m esto era igual entonces a un tercio del virial más la integral de cero de m de el otro término que aparece en el teorema del virial entonces hasta podemos si despreciamos los cambios temporales recuperamos el teorema del virial entonces eso significa que vamos en buen camino entonces el último paso es descomponer el término de la mano a la mano izquierda bien y para descomponerlo primero el integrando el integrando lo siguiente de esto que está acá el truco el truco de toda la vida la integración por partes r br masa menos br tr dt masa constante truco si se dan cuenta esto es básicamente la velocidad el cuadrado y el primer término lo podemos descomponer aún más entonces tr 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 de t cierto constante constante menos pero ese término es simplemente un medio r cuadrado de r cuadrado si se dan cuenta es digamos el último paso este paso que hice acá es integre la ecuación o integre la función r con lo que quiero decir es más fácil entenderlo si ven la ecuación desde mi último paso en la dirección opuesta regresando en el tiempo si quieren la la derivada la primera derivada de la función r al cuadrado te va a dar 2r la derivada respecto al tiempo de r y ese 2 se cancela con el 2 que puse allí y uno tiene el término entonces esto implica que el un tercio de m r es igual a la integral desde 0 a un sexto integral desde 0 hasta m de cuadrado de t cuadrado de r cuadrado más de constante menos integrales de 0 a esta m un tercio de k y pues como la derivada esta derivada segunda respecto a masa constante la puedo sacar de la integral simplemente y ya me queda la expresión que estamos buscando entonces es derivada total el tiempo de la cantidad que definí como i y esto acá es 2 tercios de la energía cinética definida en las otras clases y con eso ya se comprueba la ecuación ok en este segundo problema la idea es tener una noción de las velocidades típicas de las partículas que componen las estrellas y esto es muy sencillo esto es simplemente utilizar la teoría cinética de los gases que la temperatura es igual a medio en la temperatura está relacionada con la energía cinética de promedio de las partículas entonces podemos usar esta fórmula en realidad el término el 3 no es tan relevante en el estimado uno puede utilizar mb cuadrado igual a kt también válido pero en este caso estoy utilizando esta fórmula y el hecho de que todas las partículas están en equilibrio termodinámico todas tienen la misma temperatura entonces para el caso de los protones tenemos eso uno esto es pues evaluar 3kt dividido entre la masa de un protón y esto te da algo que aproximadamente igual a 5 por 10 a la 5 metros por segundo pero me interesa saber en comparación a la velocidad de la luz entonces 2 por 10 a la menos 3 veces la velocidad de la luz luego hacemos lo mismo con con el helio y el resultado es 8 por 10 a la menos 4 un poco más pequeño porque es más pesado luego el carbono te da también un poquito no mucho más pequeño 5 por 10 a la 4 velocidad comparable velocidad comparable pero la de los electrones porque los electrones son muchísimo más livianos la velocidad del electrón te da algo que 2 o si quieren ya podemos podemos poner 0 más 0 2 ya es por ciento respecto a la velocidad de la luz sin embargo los efectos relativistas normalmente van con el cuadrado de la velocidad y eso sería una 10 milésima un efecto relativista entonces por eso normalmente suponemos que las partículas que componen las estrellas se comporten de manera no relativista exceptuando los fotones y los neutrinos y en este tercer problema que también va a ser bastante sencillito pues tenemos simplemente que plantear las ecuaciones de cambio de composición dando como información una cadena de reacciones de la ecuación la ecuación factores de simetría empecemos con por ejemplo la primera ecuación la ecuación de cambio de concentración de los protones entonces para el protón el primer proceso en la cadena es aniquilación es destrucción de protones y en esa se existiría un factor de simetría de un medio pero si quieren lo podemos escribir este factor de simetría 2 por un medio porque son dos protones que se pierden por cada reacción y esto está multiplicado por la reacción 1 1 en el segundo proceso pues tiene necesitas saber cuántas cuántos deuterios hay allí no hay factor de simetría entonces esto es simplemente el 2 1 creo que era el nombre del sí 2 1 de la tasa de reacción y ahora vemos la producción de protones solo se producen se producen dos protones en la colisión en la aniquilación de helio entonces nuevamente tiene ahora es un más 2 por un medio el un medio viene porque son dos núcleos de helio que se aniquilan y son idénticos entonces por eso tiene un factor de 2 n3 al cuadrado la tasa de reacción 3 3 entonces esto escrito más limpio es simplemente menos n1 al cuadrado r11 acá todo no hay factores de un medio al final porque se cancelan con factores de 2 esta es la ecuación de para la ecuación de Boltzmann para la cantidad de protones luego la cantidad de euterio por esta ecuación entonces buscamos donde está el deuterio está nada más en las dos primeras reacciones la primera reacción es producción entonces tiene un signo más y en ese caso tienes el factor de un medio porque son dos protones que te están produciendo el helio multiplicado por la tasa de reacción luego en el esto es producción pero en el segundo proceso es aniquilación destrucción entonces ahora tienes un signo menos y ese signo menos va multiplicado por n2 igual que en el caso anterior n1 r21 continuamos ahora para el helio 3 entonces donde vemos el helio por primera vez lo vemos en en la hay hay un typo acá debería ser no no existe configuración no hay un protón con dos neutrones esto es un helio en la segunda reacción en la segunda reacción tienes producción entonces n2 n1 r21 se está produciendo helio pero en el siguiente caso tienes nuevamente destrucción entonces tienes un signo menos pero son dos que se destruyen con un factor de 2 entonces te da n3 al cuadrado r3 3 y la última reacción que nos falta pues es la de helio 4 y ese solo aparece en la última reacción y es simplemente un medio n3 al cuadrado por r3 factor de un medio nuevamente porque son partículas idénticas en el estado inicial ahora en cuanto a las escalas de tiempo tenemos aquí un problema con tres un problema para cada una de las escalas de tiempo que discutimos en la clase en la parte a que es algo interesante es simplemente evaluar la fórmula entonces de ahí se desprende que es si se desprende si ponemos que rho promedio es simplemente masa entre 4 phi tercios r al cubo y r es la longitud característica del agn nos queda que la masa es del orden tiene que ser del orden de 4 pi r al cubo y entre tres constantes de newton la escala de tiempo dinámica de unos minutos y el resultado una semana es 5 por 10 a la 39 kilogramos que esto es convertido en masa solares y a la 9 masa solares entonces algo tan sencillo y uno puede determinar al menos saber que el objeto en consideración es un hoyo negro y de billones o en este caso en español no es billones sino miles de millones de masas solares para para el segundo problema pues tenemos que el virial de lo negra de esta cantidad y pues nuestro ansatz es que que uno entre estas las cantidades que obtuvimos en el problema anterior tienen que ser del orden de m r cuadrado pero dividido entre la escala de tiempo de kelvin helmholtz podemos poner los números si pones los números de la escala de tiempo helmholtz esto sería vamos a suponer que esto es m cuadrado r por l si uno pone todo esto aquí saca los cuadrados etc entonces da el cubo y ahora pues esto que está acá el vamos a poner el color esto que está acá digamos dividido estos es el lado izquierdo perdón el lado derecho en la ecuación uno en el problemario ecuación uno dividido entre el lado izquierdo de esa ecuación uno pues te da algo que es del orden de l r cuadrado g cubo dividido entre el virial cuando evaluas esto numéricamente esto te da 10 a la menos 70 un número extraordinariamente grande cuando lo evalúas el sol no quiere decir que el teorema virial es exacto es una muy buena suposición o sea dentro de todas las suposiciones que tenemos y en la parte C que ya se las había prometido hace unos minutos pues derivamos nuevamente la escala 20 en este caso las secciones eficaces típicas pero si le damos la vuelta al problema conociendo las secciones eficaces típicas podemos derivar la escala de tiempo nuclear de una manera que tiene más contacto con las ecuaciones de evolución estelar en particular con la ecuación de cambios de composición entonces en este caso lo que estamos diciendo es que la escala de tiempo nuclear es tal que esto ya es orden 1 que todo el hidrógeno los protones en el centro de la estrella han sido convertidos o sea se quemaron y eso te da una idea de cuál es la escala de tiempo entonces si evaluamos esto te da que la tasa de reacción tiene que ser del orden de esto la el tiempo la escala de tiempo nuclear ya la tenemos un dato pero ahora tenemos que determinar la concentración de protones para ello utilizamos la ley de los gases que en el centro del sol no es exacta pero para obtener un estimado la utilizamos y el resultado pues utilizar esto es algo que me da a mí 3,3 por 10 a la 29 partículas en un metro cúbico es que un volumen es comparable con el número de abogado esa es la referencia no comparable es sin coorden de magnitud más grande pero ustedes me entienden espero utilizando este resultado pues tenemos que la tasa de reacción nuclear tiene que ser del orden de 3 por 10 a la menos 47 metros cúbicos por segundo en la tarea también se nos pide que comparemos con las secciones eficaces semiclásicas que uno obtendría simplemente utilizando argumentos pues de teoría de campo y esto estaría dado por por esta fórmula y cuando la evaluamos o perdón esto te da la sección eficaz pero yo estoy interesado en la tasa de reacción y le ponemos esto sigma b semiclásico estaría entonces dado por la h pi la masa al cuadrado y aquí vendría la raíz cuadrada de esta velocidad que la obtuvimos en el problema anterior y esto te da 10 la 27 órdenes de magnitud más grandes entonces significa que estos procesos de fusión nuclear son muy improbables y pues eso explica por qué la escala de tiempo nuclear es tan larga puesta en términos de luminosidad la luminosidad va a estar determinada la luminosidad se determina no es una cantidad intrínseca una cantidad descriptiva de las estrellas pero si uno conoce en este modelo un modelo con simetría esférica y todas las suposiciones que hicimos si conocemos la composición inicial la masa de la estrella etc la luminosidad va a estar determinada por todos esos parámetros y la luminosidad en realidad es pequeña pues porque si fuese mucho más grande eso significaría que la escala de tiempo nuclear fuese pequeña recuerden que la escala de tiempo nuclear cuando la optimimos en el método original es inversamente proporcional a la luminosidad y pues se necesitan muchas partículas para que estos procesos ocurran y pues para que la estrella pierda todo su combustible en este caso de protones se necesita mucho mucho tiempo y finalmente llegamos al último problema sugerido en la tarea sugerido no es opcional no lo tienen que resolver pero eso es para los escépticos que tengan dudas en por qué esas manipulaciones que hicimos para determinar las escalas características de tiempo en el problema son válidas porque uno hace eso y mi forma de convencerlos es con un ejemplo en el que uno conoce la solución exacta uno tiene soluciones aproximadas en donde se aíslan por decirlo de alguna manera modos en donde ciertas escalas de tiempo son importantes y la escala y la solución exacta y las comparamos ok entonces empezamos considerando la ecuación 3 el lado izquierdo por ejemplo la ecuación esta es la parte A ecuación 3 a la izquierda tenemos que x y son del orden de L entonces es L cuadrado dividido entre la escala de tiempo tau 2 pero por el lado derecho tenemos nuevamente a omega multiplicando a L cuadrado pero esto por definición es omega dividido entre tau 1 la suposición es que tau 2 es mucho mayor a tau 1 significa que tau 1 es mucho mayor 1 entre tau 1 es mucho mayor a tau 2 si 1 entre significa que podemos despreciar el lado izquierdo porque es mucho menor al otro y si hacemos eso entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a 0 y esto es la única solución que tiene x la y igual a 0 es la solución trivial esto no nos da nada interesante entonces vamos en la parte b donde solo nos interesamos en la escala t1 tau 1 entonces en este caso ok por ejemplo ecuación en la ecuación 3 ecuación 3 nuevamente me voy a separar aquí entonces el lado izquierdo es ahora 1 l cuadrado dividido entre tau 1 y el lado derecho también entonces significa que esta ecuación queda igual tau 1 entonces esta ecuación aquí no puede hacer nada y x menos x es la omega cuadrada y cuadrada y cuadrada y cuadrada y cuadrada y cuadrada seguimos en la siguiente página pero en cambio la ecuación 2 en la ecuación 2 entonces ahora en la ecuación 2 ahora la vemos por primera vez el lado izquierdo es solo una longitud en dividido entre tau 1 porque es todo omega el lado derecho tienes simplemente v el parámetro de velocidad que es por definición L dividido entre tau 2 entonces nuevamente suponiendo tau 2 mucho mayor a tau 1 significa que 1 entre tau 1 es mucho mayor a 1 entre tau 2 2 significa que podemos despreciar el lado derecho de este podemos despreciar esto acá entonces y al final la ecuación que nos queda es y punto más x omega igual a 0 y esta ecuación la que llamamos dos primas si quieren y pues evaluando si evaluamos las soluciones es trivial evaluarlas pero lo podemos hacer acá y 0 punto es igual a menos a omega seno de omega t esto es igual a menos omega x 0 de t y luego la otra condición era y 0 x esta es la ecuación 2 prima y la otra ecuación 3 esto aquí me da a cuadrado omega coseno cuadrado de omega t menos pero luego viene un menos 1 de la derivada del coseno luego tienes un seno cuadrado acá que es precisamente a cuadrado omega cuadrado y esto que está aquí es igual a omega cuadrado x cero cuadrado más y esta es la ecuación 3 entonces con eso verificamos que las ecuaciones se satisfacen y ahora en la parte c consideramos la solución exacta entonces la solución exacta la podemos escribir de esta manera x era seno de omega t por a más b t seno de t dividido entre t mayúscula y y es simplemente coseno de t a más b t seno de t entre t esta es la solución exacta después uno puede por inspección a mano utilizando matemáticas es relevante verificar que en efecto estas soluciones estas son soluciones de las ecuaciones una de las preguntas que se hace qué pasa en el límite si tau cero igual a t es mucho mayor que tau uno o tau dos que es lo que pasa entonces significa esto significa que las ecuaciones se comportan de esta manera t utilizamos expandimos utilizamos si esto es cierto significa que para escalas de tiempo mucho menor a t el seno siempre se va a poder escribir como t entre entre tau entonces esto significa que las soluciones se convierten en esto seno de omega t a más b por t y lo mismo para la y griega entonces esta solución es perfectamente válida siempre y cuando b t es mucho menor a a que a es eso es simplemente que el o es del orden perdón perdón es del orden ponemos así la longitud divido entre p que esto es la tau tau 1 tengo el script aquí en mano tau 2 y eso justifica porque independientemente de que este término se vuelva grande siempre la solución aproximada funciona muy bien y finalmente la sugerencia de cómo se ve la solución exacta comparada con la aproximada como ven son pequeñas oscilaciones el efecto de tomar en cuenta toda la dependencia es que en efecto pueden existir oscilaciones pero la escala de tiempo más larga el comportamiento está muy bien definido el comportamiento es el que está dado por la solución que obtuvimos que es esta función que oscila bueno esto es todo por hoy muchas gracias